Saludos amigos de YouTube, aquí estamos en otra entrega. Mucho se ha hablado del fraude a los programas sociales de la República Dominicana, específicamente a Superate. Lo mismo ocurrió también con Quédate en Casa, y es por ello que hemos decidido invitar a nuestro espacio a Frank Olivares, que se mantuvo desde el año 2012 hasta el año 2020, al frente de la Dirección de Políticas Sociales, cuando estaba al frente el Partido de la Liberación Dominicana, para aclarar algunas dudas al respecto, ya que tengo algunas preguntas. ¿Cómo te sientes Frank? José, gracias por recibirme, me siento muy bien, contento de estar en tu canal y conectar con tu audiencia, que sé que es bastante amplia, y hablar un poco de este fraude sin precedentes en la República Dominicana. Bueno, se habla de un fraude, inicialmente se dijo que el fraude a Superate era de unos 100 millones de pesos, pero en la medida que se ha ido investigando, pues entonces todavía no se tiene una cifra oficial cuantificada de por dónde anda el fraude. ¿Tú tienes algunos datos que nos puedas aportar? Las autoridades aún no han dado un número total, pero asumiendo el número de tarjetas que ellos han reconocido que han sido afectadas, que son casi 100 mil, y tomando en cuenta que los primeros reportes de esta situación son de diciembre del año pasado, nosotros estimamos que este fraude supera los 500 o 600 millones de pesos, tomando en consideración que cada una de estas tarjetas reciben como base 1.650 pesos, y durante cuatro meses, casi 100 mil tarjetas siendo objeto de este fraude, llegaría más o menos a ese montón. ¿Por qué se da este fraude y qué condiciones hacen que se produzca? Mira, lo que podemos nosotros decir es en base a la experiencia de conocimientos del programa, y por eso hemos dicho en varias ocasiones que evidentemente hubo algún tipo de contubernio que eliminó sistemas de monitoreo o de alguna manera dejaron de observarse los patrones que generan el programa y que permiten evitar cualquier tipo de fraude. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en un comercio, en un colmado, una facturación mensual que sea de 300 mil pesos normalmente, de un momento a otro pase a ser de 1, 2 o 3 millones de pesos? Eso genera alertas y no hay que esperar varios meses para enfrentarlo. De hecho, también el que haya transacciones durante la noche que estaban prohibidas, es decir, el verifón, que es el medio con el que se hacen los pagos, no permite transacciones nocturnas. En esos horarios, evidentemente, para evitar un fraude. Entonces, que hayan sucedido, llama la atención porque alguien inobservó algún tipo de procedimiento o de alguna manera permitió que eso sucediera, tanto a lo externo como a lo interno, porque este es un sistema que funciona con varios actores. ¿Quién establece el mecanismo de cómo se debe otorgar las tarjetas a las personas que reciben estos subsidios? Mira, el sistema de políticas sociales que se llama de transferencias monetarias condicionadas está conformado por tres instituciones principalmente, que son el programa Súperate, en este caso que antes era Progresando con Solidaridad, que es el que trabaja directamente con las familias y que da el seguimiento. Que hace el levantamiento y da el seguimiento. O sea, identifica a las personas que están en condiciones. No, el sistema único de beneficiarios es el que identifica a las personas. ¿Cómo lo hace? Primero, trabajando en el mapa de la pobreza, que es un mapa que construye el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en base a una metodología que no vale la pena explicarla ahora mismo, pero que en realidad es un método científico. Ese mapa nos dice, le dice al sistema único de beneficiarios, mira, en estas zonas del país es donde hay pobreza, en base a una metodología de pobreza monetaria. ¿Para qué? Para que el sistema único de beneficiarios no gaste recursos, yendo por ejemplo a los casicazgos, a buscar personas en el caso de recursos, cuando el mapa de pobreza dice que ahí no debe haber personas en situaciones de pobreza. Entonces, el sistema único de beneficiarios lo que hace es ir a esos lugares donde hay pobreza e identificar quiénes son las personas que viven ahí, en base también a una metodología de un censo. Ese censo no es solamente para identificar quiénes, sino para identificar qué nivel de pobreza tienen, para clasificarlos, porque hay personas que tienen mayor pobreza que ellos. Claro. Pobreza extrema, pobreza media y pobreza... Son cuatro niveles. Se llama índice de calidad de vida, pero esos cuatro niveles equivalen a pobreza extrema, pobreza general, pobreza moderada y pobreza holgada. Esos son los cuatro niveles. El holgado es que quizás puede salir y solamente necesita un impulso. Hacia la clase media. Porque ¿qué pasa? Normalmente hemos entendido la pobreza como un tema solamente monetario, pero hay personas que teniendo acceso a recursos monetarios viven en situación de pobreza. ¿Por qué? Porque su casa sigue siendo de madera y de zinc o porque no tienen acceso a electricidad, acceso a recogida de basura. Es decir, el hecho de que usted tenga dinero en el bolsillo no necesariamente significa que usted va a mejorar sus condiciones de vida. Por eso el sistema único de beneficiarios les aplica a todas estas personas un formulario para determinar sus condiciones de vida. Eso va a una base de datos. Esa base de datos se le aplica una ecuación, una fórmula y eso dice quién es más pobre que quién. O sea, los clasifica en niveles de pobreza. Una vez obtenida esa base de datos, que es certificada, fue certificada por organismos internacionales y que fue también un proceso muy serio, de mucha calidad. Lo que era progresando con solidaridad, que ahora es supérate, bueno, pues solicita, mira, tengo disponibilidad para entrar a 5, a 10 mil, a 20 mil familias al programa, entonces sistema único de beneficiarios, dime quiénes son. Quiénes son las personas que por orden de prioridad deberían entrar. Una vez la tiene identificada, entonces le solicita a la administradora de subsidios sociales, que es la tercera institución que conforme esta red de protección social, que emita un plástico, que eso se hace con el sistema de la Banca Nacional, en base a una licitación que se realizaba, para que estas personas puedan utilizar los beneficios económicos que tiene el programa y solamente lo pueden utilizar en la red de centros comerciales, de colmados, en este caso, que están autorizados por la administradora de subsidios sociales. Es decir, esta tarjeta no funciona en cualquier lugar. Solamente en esos, que son, si no me equivoco, a la salida nuestra eran casi 5 mil comercios. Con el tema de la licitación, yo quiero saber, ¿quién ordena que se utilicen bandas magnéticas en lugar de chip para la elaboración de esas tarjetas? Es un tema de disponibilidad de tecnología. El tema del chip comenzó hace algunos años, y así como pasa con las tarjetas de crédito que uno tiene, que se la van sustituyendo paulatinamente, así mismo sucede en este programa. Una vez esté disponible una nueva tecnología, bueno, primero se acuerda con estos bancos la implementación. Pero el chip está desde hace más de 5 años, Frank. Claro, pero requiere unos niveles de prioridad para ir implementándose, porque no es solamente en este caso cambiar la tarjeta, hay que cambiar también los verifones, eso tiene un costo asociado. Pero yo creo que el tema de las bandas magnéticas... ¿Facilita la clonación de esas tarjetas? Claro, facilita cualquier tipo de imprudencia que se pueda cometer, eso no está en ninguna duda, porque así como se desarrolla tecnología para seguridad, hay malhechores que van desarrollando tecnología para violar esos sistemas. Pero es bueno puntualizar que ese mismo sistema de bandas magnéticas estuvo funcionando sin ningún inconveniente durante 16 años, y que ahora es que se presenta un fraude de esta magnitud que se presume que ha sido en base a un proceso de clonación de tarjetas. ¿Y de quién la responsabilidad de cuidar la base de datos? Porque por ejemplo, Diario Libre elaboró un reportaje, dándole crédito a este reputado medio, donde indica que una de las personas que hoy está procesada por este caso, accedió a internet y que consiguió parte de esa base de datos de esos beneficiarios, y es por ello que pudo sustraer esos fondos. Es que no hay, por lo menos hasta mi conocimiento, una base de datos donde estén estos beneficiarios y que pueda ser hackeada. O sea, que eso es falso. A menos que se hackee hasta donde tengo, puedo dar entendimiento sobre el tema, entiendo que no, que no era posible, porque habría que hackear, primero habría que hackear un banco. Y creo que, sin temor a equivocarme, la prioridad de un hacker al momento de entrar a una banca o intentar hackear un banco, no serían estos, estos, este sistema. Serían quizá otras cosas. Y en segundo lugar, este, por lo menos en lo que uno conoce a nivel internacional de hackeo de tarjetas de crédito, se realiza en realidad a los comercios, no a los bancos. Es decir, cuando uno ve que obtuvieron una información de una tarjeta de crédito tuya o mía, es porque la utilizamos en algún comercio electrónico que no tenía los niveles de seguridad establecidos, y bueno, se robaron esa información de ahí o instalaron algún tipo de sistema que permitía clonarlo. Pero aquí estamos hablando de que estas tarjetas no se utilizan en sistemas de comercio electrónico, es en un verifón, únicamente. O sea, que esa teoría, que esa teoría de que, de que se adquirieron esas, esas tarjetas a través de internet, tú entiendes que no funciona. Es muy, no, no me, no me compagina con la realidad en base a lo que conozco. Y pudiera el Estado, con los mecanismos de inteligencia que posee en la actualidad, que tienen el C5I, tienen el sistema de, de, el DNI, tienen otro sistema, rastrear hacia dónde va ese capital. Claro, yo entiendo que, en primer lugar, el verifón está atado a un comercio. Sí. En específico. O sea, no es que estas personas pueden buscar un verifón en cualquier sitio. Si se asigna un verifón a José Peguero, bueno, se sabe que José Peguero, se hace un proceso de su RNC o su, o su cédula, de que tiene una cuenta de banco. Es decir, todo esto está atado a un conjunto de procedimientos y protocolos que permite identificar que si se utilizó tal verifón para este tipo de, de acciones de malhechores, bueno, pues fue el de José Peguero que se utilizó. Eso es fácil rastrearlo. Sí. Y luego, con las compañías procesadoras de los pagos, se puede identificar cuáles fueron las transacciones que se realizaron, los horarios, todo eso está registrado tecnológicamente y se puede rastrear. Pero entonces, ¿por qué no se recupera inmediatamente ese gran robo? Bueno, ese es nuestro cuestionamiento desde el primer, desde el primer momento. ¿Por qué no se han dado, no se ha dado claridad sobre este tema? Y llama a suspicacia el hecho de que no se quiera enfrentar como se pregona, con transparencia y con, y con claridad, qué es lo que ha sucedido. No decirnos que cinco, siete colmaderos son los que han realizado esta gran estafa al Estado Dominicano. Sí, hay como doce detenidos, pero todavía no se ha mencionado nadie a gran escala. Y de eso quería preguntarte Frank, se habla mucho de Gloria Reyes, pero en el combate de la oposición no se menciona a la señora Digna Reynoso, que es la actual administradora de Hades, de los subsidios sociales. ¿Por qué se menciona más a Gloria y no directamente a la señora que tiene que ver con Hades? Bueno, lo que sucede ahí es que en primer lugar la que ha salido, digamos que coordinando los temas sobre esta, la defensa de esta estafa, ha sido Gloria Reyes. Entonces nuestro cuestionamiento es a ella, si tú has salido a dar información, da la completa. Pero eso no significa que en el curso de algún trabajo de investigación o en la misma entrevista que se le realice a Gloria Reyes en el Congreso Nacional, cuando se realice, no salga a relucir que también haya información que se pueda obtener a través de las demás personas que conforman la red de protección social. Pero el eje principal, el eje principal de todo esto es supérate. No temen ustedes que, como se ha dicho desde Gloria Reyes y todo su entorno, que una auditoría pueda destapar alguna que otra cosa que pudieron haber ocurrido, como se ha estado rumorando dentro de la administración de esos subsidios cuando ustedes estaban al frente. No, no hay ningún temor. Mira, hubo un caso que llevamos cuando terminamos nuestra administración, digamos que más o menos entre mayo y agosto, que fue lo que mencionaste de Quédate en Casa. Unos 400 millones también de Quédate en Casa. No, en ese caso fue 1.5 millones de pesos. O sea, no fueron 400 millones. Eso pasó en esta administración. Eso pasó totalmente en esta administración. Pero, espérate, vamos a poner la cosa en clara. Cuando Tony Peñaguaba llegó y asumió parte de la dirección de subsidios. Del Gamble Social, exactamente. Él dijo que había un fraude que superaba los 400 millones de pesos al pasado programa que se llamaba Quédate en Casa. ¿Cuánto fue que le robaron a Quédate en Casa? No, en primer lugar, la denuncia, también infundada de Tony Peñaguaba, cuando él inició en el Gabinete Social, fue que se habían integrado personas al programa Quédate en Casa que no estaban en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios. Entonces, nosotros inmediatamente le aclaramos el tema y le dijimos a la opinión pública y le dijimos, mira, en abril, la entonces vicepresidenta y coordinadora del Gabinete Social anunció públicamente que se iba a dar cabida en el programa Quédate en Casa a personas que no estuviesen en el Sistema Único de Beneficiarios, pero que tampoco estuviesen en el momento de la pandemia, ¿no? Sí. No estuviesen cobrando un sueldo, y eso lo verificamos con la TCS, ni tampoco fueran beneficiarios de los otros programas sociales que se crearon. Fue algo temporal para nuevos beneficiarios. Claro, totalmente temporal, que ellos tenían la facultad de desmontar en el momento que consideraran necesarios. Y quedó claro para todo el mundo que lo que hicimos fue ayudar a personas que en el momento de la pandemia estaban pasando también penurias, porque el hecho de que no estuvieran en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios no desmeritaba el hecho de que no estuviesen persiguiendo ningún tipo de ingreso durante el momento más difícil de la pandemia, que fueron esos primeros cuatro o cinco meses. Luego, más adelante, hay una denuncia que hicieron ellos mismos, pero que es del momento de su administración. Y cualquier auditoría lo que va a arrojar es eso, que nosotros tuvimos una... que sometimos nosotros mismos una denuncia de 1.5 millones de pesos, que fue lo que pudimos llevar ante el Ministerio Público antes de terminar nuestra administración en agosto, e incluso hubo personas con prisión preventiva por ese caso en particular. Pero se dieron fraudes, Frank. Acuérdate que hubo sometimientos de personas que estafaron a Quédate en Casa. A ese me refiero. Y que se hacía mediante los colmados, que iban, por ejemplo, tomaban una cédula, se ponían en combinación con los colmados, a esas personas que debían percibir ese ingreso, pues entonces no los obtenían porque alguien los había sustraído. A ese caso me refiero durante nuestra administración. Ahora, que a partir de agosto eso sucediera y sucediera en otro mundo, bueno, es responsabilidad de la administración actual. Y claro, desde un principio, cuando se creó Quédate en Casa, el sistema del uso de la cédula no era el idóneo, era el único para la emergencia, pero se trató como un tema temporal, porque lo ideal es dotar de tarjetas a todas las personas, no de que tuviesen en la cédula. Y de hecho, así es lo que ha anunciado esta administración que va a ser paulatinamente. Claro. Ustedes entregaban tarjetas que tenían el nombre de la persona para corroborar la identidad. ¿Por qué hay un cambio entonces ahora que se elimina el nombre de la persona que debe recibir ese beneficio? Es uno de los cuestionamientos que hacemos también, porque se están entregando tarjetas que solamente dicen supérate. Cuando nosotros, te explico el procedimiento, Progresando con Solidaridad identificaba la posibilidad de agregar personas al programa dentro de la meta que se establecía cada año. Y decía, mira, yo voy a hacer en tal región una inclusión de tantas familias. El sistema único beneficiario que me diga quiénes son. Una vez recibido eso, pasaba a la administradora de sus servicios sociales, que le solicitaba al banco emitir esos plásticos. Y quien entrega los plásticos a las personas es la administradora de sus servicios sociales, con una participación de Progresando con Solidaridad y con la presencia del banco. Es el banco el que le entrega al beneficiario ese plástico. E incluso, en caso de que la persona no apareciera al momento de la entrega, no llegara, no tuviera algún tipo de inconveniente, el manual operativo de la administradora de sus servicios sociales establece que el banco debe quedarse con el plástico durante 90 días. Si en esos 90 días el Progresando con Solidaridad no es capaz de ubicar a la persona, entonces es el banco el que tiene que destruir el plástico. Ok. O sea, en todo momento se aseguró un sistema para que, evidentemente, evitar que estuviera permeado por ningún tipo de influencia la entrega del plástico. Y además, nosotros establecimos un sistema de verduría social, que en estas entregas participara la iglesia, las iglesias de la comunidad, los líderes comunitarios, es decir, personas que pudieran atestiguar que en todo momento las entregas se estaban haciendo de una manera diáfana y transparente. Ahora eso se ha cambiado en algunos aspectos. Nosotros observamos, por las fotos que hemos visto en las redes sociales, que las tarjetas solamente dicen su perro. De eso es una tarjeta al portador. Sí. O sea, que cualquiera que la tenga, no hay método de verificación ni siquiera que cuando vayan a un colmado, entonces le digan, pásenme su cédula para saber si es suya. Elimina un método de verificación. O sea, se elimina esa parte. Decía Gloria Reyes que ese dinero se lo han estado robando a los bancos y no al Estado. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo pienso que es un robo al Estado y a la gente, porque el dinero no es de los bancos. El banco, si es otra de las cosas que nosotros quisiéramos que se aclarara, si es al banco que le han cometido un fraude, entonces debe darse información de en qué condiciones sucedió esto. Porque esos bancos que participan de este sistema ganan una licitación, proceso público. Sí. Pueden participar todos los bancos. Luego tienen un conjunto de responsabilidades contractuales que deben cumplirse. Entonces, no solamente decirme, ah, los bancos están reponiendo el dinero. Bueno, pero se fue a ellos que le robaron, que le hicieron este fraude. O fue como se dice, como hemos visto en la prensa, un contubernio de colmaderos con otras personas que todavía no sabemos quiénes son. Entonces, ya ahí el mismo banco o se querellaría como parte accionante. Sí. Porque tendría que querellarse. Porque no es verdad que el banco va a poner 100 millones de pesos. Porque sí. O 200 o 300 o lo que sea. Si el banco es el afectado, el banco tiene que participar como querellante en el proceso ante el Ministerio Público. Y si no es afectado, entonces estamos hablando de un robo al Estado, porque es dinero de los contribuyentes y a las personas que son los beneficiarios finales. ¿Usted favorece que Gloria Reyes vaya al Congreso, a la interpelación, o que pase directamente al PECA, a que sea investigada, como también muchas personas han dicho? No, debe ir al Congreso, Congreso Nacional. Esto no es un asunto, yo he dicho desde el principio que no es culpándola. Es que ella es la responsable, como responsable del programa, de que esto se aclare. Si luego hay mérito para cualquier investigación, bueno, ya es otra cosa. Pero de inicio no es diciendo que ella es la culpable, es diciendo que es la responsable. Ahora sí entendemos que algo de esta magnitud no puede haberse realizado sin participación de personas que conocen, que participan de la institución, porque hay monitoreos que se dejaron de hacer. Hay informaciones que se facilitaron. Porque una cosa es que un malhechor, un delincuente, conozca los 10 o 20 colmados de su provincia o de su municipio, pero que conozca 200, 300 colmados a nivel nacional y los capte para participar de un entramado de cientos de millones de pesos. Esto es crimen organizado. O sea, que falta mucha gente todavía. Debe faltar, debe faltar, porque estamos hablando de mucho dinero. Cuando nosotros hicimos el proceso que está documentado por el Ministerio Público de 1.5 millones de pesos, identificamos una persona de esa regional, el administrador de subsidios sociales, que estaba involucrada y fue sometida. Pero fue con colmados de esa misma zona. Pero cuando tú estás hablando de algo a nivel nacional, tú tienes que asumir que tiene que haber otras personas involucradas, no 10 colmaderos, 12 colmaderos. ¿No le hace daño político a Margarita Sedeño, tú que trabajas con ella, el hecho de que ella entre en esta clase de confrontaciones, tú me dices y yo te digo, y toda la semana Gloria le dice algo, entonces viene Margarita y le devuelve para atrás? Ella le respondió en un momento. Sí. Y yo creo que le respondió con una analogía que lo que deja claro es que, mira, Margarita Sedeño no aspira a la directora general de Súperate, ella aspira a la presidencia de la República. Entonces, tiene que evidentemente entrar al ring de la política con los que aspiran a esa posición también. O sea, con alguien que esté a su altura. No a altura, porque no es un asunto de minimizar. Es simplemente que Gloria Reyes, por lo menos hasta hoy, no aspira a la presidencia de la República. El día que aspire, bueno, pues entonces entrará a ese ring también. Pero también es un tema de que quienes estábamos en el nivel de directores y operativos, tenemos la información suficiente para dar cualquier respuesta. Y creo que le hemos dado siempre. Si algo hemos hecho nosotros como Administración del Gabinete Social, es que cualquier cuestionamiento, no pasan 24 horas y ya estamos dando... ¿Hubo cuestionamientos iniciales sobre gastos, nómina y demás que en su momento también ustedes han tratado de aclarar? Todos lo hemos aclarado. Todos lo hemos aclarado. Siempre hemos dicho, mira, quizás tú en base a lo que establece la ley y en base a lo que es legítimo y correcto. Y si hay algún cuestionamiento, bueno, pues preséntenos la documentación y nosotros con mucho gusto nos respondemos. Y tú entiendes, Frank, que Margarita tiene posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Todas, todas, todas las posibilidades. Porque te diré algo, cuando analizamos la figura política, olvidémonos del nombre, analicemos la figura política y preguntémonos si es una persona capaz, si es una persona que ha construido, donde ha pasado ha construido algo positivo para el país, si es una persona que genera simpatía, que genera cercanía, que conoce los problemas del país. Bueno, pues yo creo que ella, todas esas marcas, todos esos checkbots le salen. Y además de eso, en el momento actual de la historia del universal y de la historia de nuestra región, el hecho de que una mujer llegue a la presidencia es también un plus, porque aportan una visión distinta de lo que debe ser el Estado. Pero tú no crees que le hizo mucho daño el hecho de, en un momento dado, de quizás haber acompañado a su compañero sentimental, ex presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, ella ha optado por irse por la propuesta de Gonzalo Castillo y seguir en el PLD. Mira, ella fue leal a la institución y creo que eso demuestra de parte de ella, porque quitémosle el nombre y el apellido en ese momento. Ella ha explicado ampliamente que no vio razones en ese momento para acompañar y salir del Partido de la Liberación Dominicana, porque entendía que era una institución, y lo sigue siendo, que aporta a la República Dominicana. Y claro, está, viéndola en retrospectiva, en una, en otra institución, ella como figura política, cuáles serían sus posibilidades. Eso también hay que, hay que, hay que pensarlo. Entonces yo pienso que ella tomó una decisión política en ese momento, no una decisión que estuviera permeada por un tema personal. O sea, que ella se mantuvo en el PLD porque entendía que al lado de Leonel Fernández, ella no iba a ocupar entonces una posición cimera. Es que la decisión de formar otra organización política es una decisión solamente del presidente Fernández, y habría que respetársela, pero ella no la compartía. Además, te digo algo más, en el caso de ella salir en ese momento del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que hubiese generado una situación política de inestabilidad, porque estamos hablando de una vicepresidenta, abiertamente también, enfrentándose al presidente sin tener ella ninguna razón ni motivo para ella enfrentarse al presidente Daniel Medina, que siempre recibió de él y ha recibido un trato espectacular. Entonces, igual como con el presidente Fernández. Entonces yo creo que debemos valorar la decisión política aislada de la persona que es, antes de decir, bueno, ella debió hacer tal o cual cosa. No, ella tomó una decisión política que yo la veo correcta. Yo la veo correcta porque puede presentar hoy una oferta, una aspiración a la ciudadanía, sin ningún tipo de preocupación, sin ningún tipo de freno. Y como ella ha visto los ataques personales que se han escenificado en las últimas semanas a través de la red social de Twitter, donde se les ha dicho una serie de palabras que yo por respecto a la integridad de cualquier mujer, no me atrevo como a repetirla. ¿Cómo ella ha tomado esto? Que se hayan creado tendencias diciéndole cosas feas. De hecho, su artículo de esta semana es justamente sobre ese mismo tema, sobre cómo el abuso de la libertad que provee una red social, como es el caso de Twitter, puede generar un efecto contraproducente a su propósito inicial, que es que todo el mundo tenga una voz en el foro público. Entonces, claro que ella lo ve como algo que no construye democracia, como una situación que es lamentable, que haya incluso personas, comunicadores ligados al oficialismo, que sean los que lo promueven. Que muy por el contrario, ella apuesta a que se haga un debate sobre ideas, un debate sobre cómo podemos mejorar la situación del país. Y ver que se denigra el debate político a ese tipo de ataques, la verdad que es decepcionante hasta cierto punto. Sí. ¿Puede el PLD levantar cabeza con tantos sometimientos a la justicia? Mira, es que el Partido de la Liberación Dominicana asume posiciones colectivas, pero estas responsabilidades de cualquier acto son evidentemente individuales. Sí, pero empañan, independientemente de que sean cosas que en su momento sean individuales, lo que se dice es exdiputado, exprocurador, es miembro del comité político, que se menciona al PLD. Hay una organización política que no ha promovido nunca como cultura organizacional actos que vayan a encontrar ahí. Por el contrario, el Partido de la Liberación Dominicana como organización siempre ha trabajado para fortalecer la institucionalidad. Entonces, hay personas que se hayan podido alejar de ese ideal, claro, y que sea la justicia la que demuestre la veracidad de los hechos. Pero la organización política y el PLD y sus ideales siempre han estado cercanos a la institucionalidad, al respeto a la ley. Incluso, el PLD está confiando en que lo que promovió como fortalecimiento del Ministerio Público y del sistema de justicia hoy funcione. Porque estas personas que están sometidas no hemos visto ningún tipo de manifestaciones sociales o de disturbios, sino que se ha confiado en que el sistema de justicia puede funcionar. Entonces, ¿tú crees en la independencia del Ministerio Público? La independencia del Ministerio Público la podremos juzgar a futuro. ¿Cómo? Viendo si todos los casos recibieron la misma fuerza procesal y la misma fuerza mediática. Veamos un escenario, por ejemplo, que se pudiera dar porque en política todo puede ocurrir. Se acercan las elecciones y de repente, cerca del 2024, el Ministerio Público decide que hay que investigar a Gonzalo Castillo, que hay que procesar a un Donald Guerrero y que hay que investigar a otros exfuncionarios. ¿Pudiera entonces esto afectar directamente ya cualquier propuesta que se vaya acercando a la presidencia desde la acera del PLD? Claro, por eso digo, la objetividad del Ministerio Público, la independencia del Ministerio Público, la confirmará que todos los casos reciban la misma fuerza procesal y mediática independientemente del partido que provengan. Entonces, como tú planteas hipotéticamente, si eso se diera en un momento político-electoral particular, evidentemente que la ciudadanía diría, mire, esto tiene una estrategia política detrás o tiene una intención que no es necesariamente el que se busque el ideal de justicia. Pero yo planteo lo mismo. Hoy la independencia del Ministerio Público no se puede juzgar. Se podrá juzgar a posteriori cuando podamos evaluar objetivamente si todos los casos, independientemente de quiénes fueran los actores, recibieron la misma atención procesal y mediática por parte del Ministerio Público. Al día de hoy, ¿cómo van las encuestas? ¿En qué posicionamiento se encuentra Margarita Cedeño en cuanto a la configuración de lo que se representa en un posible escenario electoral? Internamente, porque tenemos el Partido de la Universidad Dominicana. El Partido de la Universidad Dominicana va a elegir en octubre, el 16 de octubre, una precandidatura. Todos los demás aspirantes han firmado un documento en el cual se comprometen a apoyar a quien salga electo de esa consulta. ¿A nivel de encuestas o abierto? Es un proceso abierto donde podrá votar toda la población dominicana, a excepción de los que estén inscritos en otro partido. Pero en otro partido. Entonces, en ese proceso, hacia ese proceso, nosotros lo que vemos en las encuestas es que Margarita Cedeño se mantiene cimera por encima del 55% y su más cercano contenedor está ubicado en alrededor de un 25, un 26%. De acuerdo. Bueno, entonces, Frank, agradecerte la presencia por venir justamente a tratar estos temas tan importantes para la población dominicana porque merecemos saber cómo funcionaba la estructura de Súperate, de cómo funcionó también Quédate en Casa, de qué dice el gobierno, qué dice la oposición e invitar a este mismo escenario a la señora Gloria Reyes, que le hemos manifestado por una vía quizás informal, que la necesitamos aquí, pero no ha querido acudir a dar la cara, ha preferido otro medio de comunicación, decirle que nosotros estamos abiertos a que ella dé las explicaciones del lugar y que justamente Frank Olivares y parte de la población dominicana merece saber. Así es. Lo que queremos es que se esclarezca la situación. No es identificar o señalar a una persona culpable porque no somos el Ministerio Público ni un organismo de investigación, pero sí hay una responsabilidad hacia los cientos, casi cientos de miles de personas que están afectados por esta situación. Y claro, hay un dinero del Estado dominicano y de los contribuyentes y de estas personas que ha sido estafados. Necesitamos saber quiénes son las personas que han estado involucradas en esta situación. Claro, y quiero que te comprometas a que por lo menos visitemos a la doctora Sedeño y tengamos un conversatorio para tratar temas de interés nacional. Eso es un compromiso. Bueno, gracias Frank. Gracias a ti. Recuerden compartir este contenido para que siga llegando a muchas más personas. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye, bye.